¡Mmm! ¡Qué pedazo, brofe! ¡Uy! ¡La paraste de pecho, colorado! ¡Mmm! ¡Qué pedazo, brofe! ¡Mmm! ¡Qué pedazo, brofe! ¡Vamos a garchar! ¡Sal un pecho! ¡John! ¡Salchichon! ¡John! ¡Salchichon! ¿Por qué no me haces un castillito de arena en la cola, divino? ¿Por qué no me haces un castillito de arena en la cola, divino? ¡Se me enamoró el puto, la concha, la madre! ¡Yo también, me la ríe archi! ¡Vos, rubia, pintate los labios y dejame la pija hecho un arcoiris! ¡Vos, rubia, pintate los labios y dejame la pija hecho un arcoiris! ¡Zapiii! ¡Nero y marija! ¡Zapiii! ¡Uy! ¡La paraste de pecho, colorado! ¡Pero la concha roja de tu madre! ¡Se me enamoró el puto, la concha, la madre! ¡Me van a cortar la verga! ¡Vamos a garchar! ¿Sabés cómo me saco el condón? ¿Cómo? ¡Me tiro un pedo! ¡Ah! ¿Ahora te gustan las chicas? ¡Claro! ¡Porque las grandes me rompen el culo! ¡La puta madre, Iván! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para qué tenés esa maceta? Para mi flor. ¿Qué flor? Mi flor de poronga. ¡Ah, la mierda! ¡Ahora te gustan las chicas! ¡Ah, ¡ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah, ha, ha, ha!